Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fenix Great, la trilogía en el episodio de hoy. Seguimos con el caso 2 de Fenix Great 1. Vamos allá. Empieza el juicio. 7 de septiembre, 10am, Tribunal del Distrito, Sala Nº 1. ¡Ahí vamos, amigos! Se abre la sesión en el juicio de la señorita Maya Faye. La acusación está lista, su señoría. La defensa está lista, su señoría. ¡Mais, señor! Mejor no debería mostrar ningún signo de debilidad hoy o me derrotará en un instante. No tenemos nada que actualizar. Señor Edelburg, por favor, denos su alegato inicial. Gracias, su señoría. La acusada, señorita Maya Faye, estaba en la escena del crimen. La fiscalía tiene pruebas de que cometió este asesinato y tenemos un testigo para probar que lo vio. La fiscalía no ve ninguna razón para dudar los hechos de este caso, su señoría. Lo veo. Gracias, señor Edelburg. Empecemos entonces. Si podiéramos, ya vamos a llamar a nuestro primer testigo. La fiscalía llama a los oficiales de la escena al detective Ganshou. Testigo, por favor, indique su nombre y profesión en el tribunal. Señor, mi nombre es Dick Ganshou. Señor, soy el detective a cargo de homicidios en el precinto, señor. Detective Ganshou, por favor, descríbanos los detalles del asesinato. Muy bien, señor. Déjeme usar este mapa del asesinario para explicarlo. El cuerpo fue encontrado al lado de esta ventana. Y la causa de la muerte, pérdida de sangre debido a un trauma de unos objetos contundentes. El arma en el crimen era una estatua del pensador encontrada cerca del cuerpo, señor. Era suficiente pesada para ser una arma pesada, incluso en las manos de una niña, señor. El tribunal acepta esta estatua como prueba. Aún las llaman estatua. Planos del suelo añadidos al acta de juicio. Planos del piso. La escena del crimen, el bufete F.I.A. & Company. Toca examinar para detalles. Verán. El haz de luz. La hora de detective. Sí, señor. Inmediatamente arresta a la señorita Maya F.I. que fue encontrada en la escena del crimen. ¿Nos puedes contar por qué? Sí, señor. Tengo pruebas muy duras para ello. Detective Ganshu, testifiquen sobre esta prueba dura. Declaración de testigo. El arresto de Maya F.I. Tras recibir la llamada, se presentó en el lugar del crimen. Allí había dos personas. La acusada Maya F.I. y el abogado F.I. Arrestó inmediatamente a Maya F.I. ¿Por qué? Porque teníamos un testigo describiéndola. La testigo vio a la señorita Maya F.I. en el mismo momento del crimen. En el mismo momento, dice. Muy bien, señor Wright. Empiece su interrogatorio. Sí, su señoría. Esa interrogatoria. No veo ninguna contradicción en ese testimonio. ¡Au! ¡Maya me ha tirado algo! ¿Qué es esto? Cuando mi hermana no podía encontrar contradicciones en un testimonio de test... ¿En un testimonio? Podía simplemente dudarlo y presionar al testigo con detalles. Los testigos siempre acaban diciendo que lo incorrecto. Han funcionado muchas veces. Sí, debería haber esperado que Maya supiera alguno de estos trucos de su hermana. Vamos a darle intento. ¿Algún problema? No, su señoría. Quiero empezar mi interrogatorio. Vamos allá. El arresto de Maya F.I. Váyanse a la número 5. ¡Hold it! ¡Un segundo! ¿Sí? Sí he oído correctamente. Dijiste que arrestaste porque habías obtenido pruebasuras, ¿no? ¿Ah? Dije eso yo. Recuerdo que lo dijiste. Lo dijiste. Lo dijiste. ¿Exactamente cuál es esa? ¿Qué pasa con esta mujer sospechosa? ¿Es probadura? ¿Qué? La señorita May no es sospechosa. Y seguro que no es a Rosa. ¿Colega? Bueno, creo que sí, Rosa. Eso es suficiente, detective Ganshou. ¿Tienes alguna prueba más sólida que su reclamación? Supongo que presionar la prueba. ¡Sí! Lo siento, tengo las órdenes mezcladas en mi testimonio, su señoría. Debería haber contado algo primero. Muy bien, detective, oigamos su testimonio de nuevo. Declaración de testigo. Prueba dura. Bueno, prueba dura, prueba irrefutable. Tras detener a la sospechosa, yo misma examiné las energías y encontré un papel junto al cadáver de la víctima. En él estaba escrito Maya, escrita con sangre. Hemos comprobado que era en la sangre de la víctima. También se encontró sangre en un dedo del cadáver. Antes de morir, escribió el nombre de su obsesina. ¿No es eso una prueba irrefutable? Antes de que empecemos el interrogatorio, tengo una pregunta por usted, detective. Su señoría, ¿por qué no certificaste sobre esta prueba y tal el primer sitio? Lo sé, estoy muy avergonzado de haberme olvidado. Intente tener más cuidado. Muy bien, la defensa puede empezar su interrogatorio. Interrogatorio, pruebas irrefutables. Vámonos ahora a la número 6. ¡Ay, rayos, me he pasado! Murió inmediatamente. ¿Cómo puede estar viva para escribir eso? ¡Objectión! ¡Objectión! Detective Gansu, hay una cosa que quiero que me aclare. Dice que la víctima Mia Faye escribió esta nota. ¿Estaba acusando a la acusada Mia Faye? ¿Eso es realmente lo que dice? ¿Qué? Esto no es uno de esos trucos de abogado, ¿no? Por supuesto que lo escribió, ¿qué más podría? Lo ha puesto al revés, detective. ¿Al revés? La víctima es la única persona que no tenía de verlo escrito. Este es un informe de autopsia de su departamento, detective. Muerte instantánea debido a un golpe contundente en la cabeza. ¡Murió inmediatamente! ¡Pero! Ni pelo ni nada, no sales de esta detective. ¡Orden, orden! La defensa tiene un punto. Alguien que murió inmediatamente no puede escribir nada. Señor Wright, lo siento super... Siento interrumpir, pero ¿cuándo exactamente contigo tuvo ese informe? ¿Cuándo? El día después del asesinato. Fue el día después del asesinato. ¿Y cuál es el punto en la fiscalía? Ese informe de autopsia está... ...desactualizado, su señoría. ¿Qué? Un segundo informe de autopsia fue llevado ayer a mi pedido. La muerte fue casi inmediata. Pero había una posibilidad de que la víctima viviera por unos minutos después del golpe. Recibí esos resultados. ¡No puede ser! Su señoría. Es muy fácil imaginar que la víctima tenía tiempo para escribir maya. Eso es todo. ¡Lo veo! ¡Maldito seas, Ederburt! Debería haber sabido de que tendrías algo en tu manga. ¿Por qué, señor Wright? Parece muy sorprendido. ¿Algo que quiera decir? ¡Eres un mentiroso, Ederburt! Opción 1. Señor Ederburt, he oído de que no hay nada que no harías por un venerito. ¿Qué razón podrías haber tenido para pedir una segunda autopsia? Señor Wright, la defensa se dejará de ataques personales a la Fiscalía. No importa, su señoría. Señor Wright, diga lo que quiera. La prueba en este informe no es posible denegarla. Su señoría, lo voy a presentar al tribunal. Entendido, el tribunal acepta esta prueba. El informe de autopsia se actualiza en el acta de juicio. Bueno, su señoría. A ver. Murió de un golpe contundente y podía haber vivido unos minutos después. O sea, estamos perdidos. Las pruebas sugieren que la víctima estaba identificando al asesinato. Y supongo que la conclusión no obvia. ¡Maldición! Esto no es bueno. La Fiscalía quiere llamar a su siguiente testigo. Esta pobre inocente chica que vio el asesinato con sus propios ojos. Vamos a dejar de hacer que la señorita Abrimei suba al estado. Chicos, preparaos. Exactamente cuál de qué parte de ella es inocente. Testigo, su nombre, por favor. Abrimei a su servicio. ¡Ordén! ¡Ordén! Una introducción no debería tener reacción de no tribunal. La testigo de G.S.D.A. es guiñosa. ¡Oh, sí, su señoría! Eso no es bueno. Ya ha capturado el corazón de todos los hombres. Cuéntenos dónde estaba la noche del 5 de septiembre cuando el asesinato ocurrió. Estaba en mi habitación del hotel. Me metí después del almuerzo. ¿Y este hotel está al lado de las oficinas Feiyancó? Sí, es cierto, chico grande. Cuéntenos lo que vio, por favor. La declaración de la testigo de Abrimei. Eran como las 9 de la noche. Estaba mirando por la ventana y de repente... ¡Oh, vi cómo atacaban a una mujer de pelo largo! Y su agresenta. Suena era esa chica tímida sentada en los cedidos de los acusados. La mujer se echó a un lado y se iba huyendo. Pero esa chica la alcanzó y la golpeó. Entonces la mujer del pelo largo... Se desplomó. Y ya está. Eso es lo que vi. Todo todito. Lo último sobraba guapetona. Bueno, su señoría. Ya veo. Es un testimonio muy sólido, ¿no? No hay necesidad de... Por dominar al testigo. ¡Espera, su señoría! Sí, señor Wright. ¿Qué pasa con mi interrogatorio? Pensé que el testimonio era simplemente firme, ¿no? Señor Wright. Entiendo que eras... Eras el entrenador... Eras el alumno de la señorita Mia Feiy, ¿no? Debes saber que su técnica... Su forma cobarde de encontrar a la pequeña falta en los testimonios perfectos... ¡Ey, cómo te atreves! Bueno, señor Wright. ¿Vas a examinar al testigo? ¡Pues sí! Llegremente voy a proceder con mi interrogatorio. Sí, solo porque tengo el sentimiento de que el señor Erbur no quiere que lo haga. Tiene que haber algo, una debilidad. Sí, muy bien. Empieza su interrogatorio. Vamos a ello. Vámonos a la número 3. Esta gatita va a perder prontito. ¡Hold it! Mejor dicho, nequita. ¿Cómo sabías que era la acusada? Bueno, ya sabes. Tenía un físico de niña. Las mujeres se fijan en esto. ¿Sabes? Solo sabía, ¿ok? Solo había una persona en la escena del crimen con esa figura. El testimonio es apruebala, su señoría. Tiene razón. ¡Cuestiona el testimonio! ¡Un minuto! ¡Ese testimonio pesta! ¿Qué? Señorita May. Estoy seguro de que... ¡Está mintiendo! ¿Me está diciendo la verdad? ¿Realmente vio a la acusada? ¡Toma! Señor Wright, ¿qué significa esto? Sí, ¿qué significa? Que alguien... Alguien me diga que no tengo pistas. Quiero decir esto. Ok. Si realmente he visto a mi cliente Maya Feij, debería habernos dado cuenta de su ropa en vez de su físico. Nadie lleva ropa así al día a día, excepto ella. Y no soy experto en moda, pero su peinado parece muy poco normal. Pero la testigo no mencionó nada de eso. El testimonio no tiene lógica. Pero, pero... Aún así, no sabemos si estaba vestido así en la noche del asesinato. Lo estaba su señoría. La vi. Y también el detective Ganshou. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienes que decir a eso, señorita May? ¿Qué estás intentando decir, maldito abogado? ¿Vi lo que vi? Yo simplemente es que no me fije en los pequeños detalles. Señorita May. El testimonio quiere recordarle que no omita nada del testimonio. Lo siento, su señoría. Sería una buena chica, lo prometo. Su testimonio de nuevo. ¡Maldición! ¡Casi la tenía! Declaración del testigo. Segunda parte. Yo lo vi todo, se lo aseguro. La víctima, la mujer, estuvo el primer ataque y huyó hacia la derecha. Y luego la chica Gifri fue detrás de ella. Y la golpeó con ese arma. Lo vi. Sí, ese es el reloj con forma de estatua. El pensador, creo. Y bien, no se sorprende la precisión del testimonio. Jijiji. Esta señorita tiene algo de diabólica. Ya veo. Si solo deseara de que fuera detallada desde el principio, empiece por el testimonio. Alejo, vámonos a por la audición. Vámonos a la número 5. ¿Cómo sabe que es un reloj si esta... si parece una estatua? ¡Objectión! 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 La defensa lo llamó reloj. Y fue declarado culpable de asesinato. ¡Toma! ¡Orden! ¡Orden! Señorita May, ¿Puede explicarnos cómo sabía que era un reloj? ¡Oh! El testigo... La testigo vio el asesinato con sus dos ojos. Es lo más importante aquí. La defensa intenta de confundir él con cosas triviales. Sí, sí, por supuesto. Retire su pregunta, señor Wright. Pero las preguntas son las que tengo, su señoría. Como recordará, he capturado asesinatos con estas cuatro preguntas antes. Bueno, solo una vez. Se acepta la protesta. Continué preguntando al testigo. ¡Uf! ¡Cercano! Si me hubiera pasado ahí, hubiera habido acabado el juicio. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa ahora es que responderá a mi pregunta. ¿Cómo sabía que era un reloj? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Lo oí? Sí, lo oí en el... Es que decirlo ahora. Así que dice que estuviste en las oficinas de Fienko. ¡No, no! No dije eso. ¿Por qué iría ahí? Lo oí desde mi habitación del hotel. Las oficinas de Fienko, donde estaba el asesinato, están muy cercanas al hotel. Podría haberlo oído fácilmente. Bueno, señor Wright, ¿estás satisfecho? Ni lo... No, su señoría. No me puedo rendir. No estoy satisfecho porque no pudo sonar. Su señoría. Miembros del juzgado. Es inconcebible de que ese reloj sonara. Está vacío. Este reloj no tiene maquinaria. ¡Ja, ja! Toma. ¿Cómo puedes lo posiblemente decir? Solo eche una mirada ahora mismo. ¡Mmm! ¿Ve algo interesante, su señoría? Es como la defensa dice. Este reloj está sin maquinaria. Está vacío. Señor Wright, ¿podría explicarnos al juicio el significado de esto? Como puede verlo. El reloj estaba vacío. No podría haber sonado. Además, este testigo es una gran y gorda mentirosa. ¡Gorda! Bueno, señorita May. Buen show que nos han mostrado, señor Wright. Sabía que el reloj estaba vacío. De alguna manera lo sabía. Siento que te has olvidado una cosa, de todos modos. Cierto, el reloj está vacío. Como dices, no puede sonar. Pero debemos preguntar cuándo se quitó la maquinaria. ¿Pues después de oír ese reloj, entonces no hay contradicción? Es cierto, hay una posibilidad. El reloj podría haber sido vaciado después de oírlo. Y eso es lo que exactamente ocurrió, su señoría. Bueno, señor Wright, ¿puedes probar que el reloj fue movido? ¿La maquinaria fue quitada? ¡Oh, oh! Imposible, por supuesto. Tengo pruebas. ¡Tu madre! ¡Toma! ¿Qué? ¿No eres el que me dijo que las pruebas son todas? Bueno, estaba escuchando. Y ahora te mostraré la prueba que te gusta tanto. La prueba que muestra que el reloj fue, la maquinaria fue quitada fue, pues el móvil de valla. ¡Take that! ¡Mire esto! Es un móvil bastante bonito. ¡Ojo! Tienes un móvil de chica. ¡Espere! No, este no es mi móvil. Escuchen. Esta es la llamada... Este es el teléfono de la kusana y contiene una grabación. Una grabación de la conversación que tuvo con la víctima el día del asesinato. ¡Orden! ¡Orden! El móvil de la kusana. No fue al llevado a Jimmy. Tal vez el detective Ganshun se olvidó. El buen detective mejor recuerde que está para una evaluación pronto. Debo decir, estoy empezando a sentirme mal por el corduillón. Vamos a escuchar la conversación. Así que quieres que guarde el pensador para ti, ¿no? Si pudieras... Ah, debería probablemente contarte que el reloj no habla ahora mismo. No funciona. Eso es esto. ¡Qué pena! He tenido que quitar la maquinaria. 5 de septiembre 9, 27 AM. Su señoría. Creo que esto aclara que el reloj... La maquinaria del reloj fue quitada antes de la grabación. Que fue antes de que incluso llegara al hotel. Bueno, señorita May. ¿Podría explicarnos esto al juzgado? ¿Cómo sabía que el arma era un reloj? Bueno. Bueno, no es obvio. Vi ese reloj antes. ¿Qué tienda fue? Tenía que ser... Ups, me olvidé. Así que el testigo lo vio antes. Eso no haría sentido. ¿Tiene alguna objeción? ¿Sí? El testigo dijo que lo vio antes. Pero esto directamente se contradice con una prueba ya presentada. Bueno, vamos a verlo. Muestra esa prueba que pruebe que no vio el reloj antes. El propio pensador... Take that. Es simple. Este reloj nunca estuvo en un... Nunca jamás estuvo en una tienda. ¿Qué? Un amigo mío hizo este reloj. Solo dos existen en el mundo. Y el único que no está aquí está en una prueba de la policía. Imposible. Todos se venden en las tiendas. Sí, señorita May. Y pienso que es hora de que... Que es momento de que deje... Que vaya a comprar una buena excusa. Las excusas no se están en rebaja hoy. ¡Ostras! ¿Qué te pasa? ¡Cabeza de pepino! Ese estúpido reloj no tiene sentido. ¿Ok? Lo hizo. Y debería morir por ello. ¡Morir! ¡Ostras! La hemos liado. ¡Wow! No vayamos a irnos de todos lados. Esto es un tribunal de justicia. Y los testigos tienen que estar descalmados. ¡Oh! ¡Ay, mi ojo! Sí, lo siento mucho. ¿Han visto? Me he perdido la cabeza. Creo que lo he hecho. ¡Qué miedo! Señorita May. Déjame preguntarme. ¿Cómo sabía que el arma era un reloj? ¡Oh, Dios! ¿Tiene la defensa una opinión en esto? ¿En esta conducta? Esto es. Sí, su señoría. Déjeme explicar el motivo. La señorita April May sabía lo del reloj porque había oído hablar de ello. La testigo nunca tuvo el reloj en su mano, pero había oído hablar de que era un reloj. ¿Oyó? Eso es correcto, su señoría. Ay, no hay otra forma de que hubiera sabido que el reloj era el pensador. Y puedo mostrar la prueba. Bueno, esto es interesante. Vamos a verlo, entonces. Muéstralo y me prueban robando que la testigo oyó que el arma era un reloj. Esa escucha. Esa escucha. ¡Quéita! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Ejejeje! Encontré esto en la habitación de la señorita May. Señor May, explíqueme qué es esto. Señorita April May, ¿estabas poniéndolo a escuchar a la víctima en el móvil de la señorita May, ¿no? ¡Aaah! ¡You're gonna fail! Señoría, es irrelevante. No estoy seguro de que lo sea. ¡Denegada! Me preocupa de que nuestro testigo tenía una escucha. Esto es impresionante. La defensa dice que el testigo grababa. Incluso si era el caso, lo que no es, tienes que probar una cosa. ¿La víctima dijo alguna vez que el arma era un reloj en el teléfono? ¿Puedes probarlo? Creo que no. ¡Oh, sí! Creo que puedo. Es simple. ¿Qué? Aquí está mi prueba. La prueba de que la víctima dijo en el teléfono que el arma era un reloj. Era el móvil de Maya. ¡Take that! Presento el móvil de la acusada. ¿Sí? Lo hemos visto. Escuchen una vez más la conversación entre la acusada y la víctima. ¡Mía! ¿Qué pasa? No me has llamado en un tiempo. Bueno, la verdad hay algo que quería pedirte que me guardara. ¿A otra vez? ¿Qué es esta vez? Es un reloj. Está hecho para padecer la estatua del pensador y te dice la hora. Señorita April May, usaste una escucha para escuchar esta conversación. Es como... Es por eso que sabía que el pensador era en el reloj. ¿Me equivoco? Yo, yo... Su señoría, esto es ridículo. Su señoría, mire a la cara de la testigo. ¿Parece animada? La defensa pide una respuesta. La, la, la... Testigo, responda al... A preguntar... ¿Pinchó el teléfono, señorita May? ¡Cállese! ¡Cállense todos! ¿Qué te da el derecho para hablarme a mí así? ¡Tú, maldito abogado! No es justo. Todo lo que estáis... Me estáis abusando de mí. Soy la chica mala. No es eso. Lo ha hecho. El juicio ha visto a la señorita April May, ahora. Hora de darle el golpe. ¿Por qué la escuchas? ¿Por qué pusiste una cucha en su teléfono? Responda la pregunta. Tengo que hacerlo. No es un juicio de asesinato. No es irrelevante esto. ¡Gah! Está diciendo exactamente lo que a Derburg quiere. Señorita May, estaba... Escuchando el teléfono de la víctima. No puedo llamar eso irrelevante. Mientras este juicio no... Acabe con el testimonio... Con la voz de la defensa no... Tiene un punto. Bueno, sí. Y también tiene una explicación para el juicio. ¿Puede probar que no tiene nada que ver con el asesinato? Incluso pinchando. ¡Ja! Querría ver lo que somos. Señor abogado. He visto... Le he visto esa cara otra vez. Querría verla salir... Acabar patas. ¡Ay, maldiciones buenas! Bueno, tú no eres el primer hombre que piensa eso. Y por supuesto puede. Y por lo que... No puede ser. En serio, no puede ser. Bueno, lo digo. Ah, y te aseguro que voy en serio. Ok, así que el asesinato ocurrió a las nueve de la noche. Es justo cuando estaba pidiendo el servicio de habitaciones de ese chico. ¿Café helado? ¿Café helado? Sabía el café normal frío. Si no te lo bebes rápido, se derrite y tienes un café frío. ¿Café frío? ¿Helado? ¿Quién sabe que estoy engañando? Pregúntele al botones. Ergo, el testigo no estaba en la senalqueme en ese momento. ¡Ay! Así que, ¿dónde se nos deja eso? Es mi grande placer de informarle que el testigo parece que estaba grabando al teléfono de la víctima. Pero eso es un crimen separado con nada que ver en el caso. Su testimonio se mantiene viola acusada cometiendo el asesinato. No, van a acabar con esto. No hay forma de que él pueda ganar a menos de que dé a la señorita mía el asesinato. Bueno, ¿tiene la defensa algo más que decir? Bueno, venga, piensa en algo. ¡Quiero llamar al botones! La defensa que habría llamar al botones del hotel para el testigo. Hay algo sospechoso aquí, quiero llegar al fondo de ello. Pensaba que te habías hundido ya muy mucho. Protesto a llamar al botones. ¿Por qué? ¿Cuál es tu razón? Porque digo que la cucha no tiene nada que ver con el asesinato. Pero, si acepto una condición, llamaré a este testigo. ¿Condición? Si la cortada de la señorita April May no se cuestiona. Después de examinar al testigo, reconocerás que April May no era el asesinato y es inocente y aceptarás que el veredicto es culpable. Esa es mi condición. ¿Qué? Mejor que encuentre algo sospechoso. De otra forma, May ya será declarada culpable al instante. ¿Qué debo hacer? Aceptar la condición. Muy bien, no tengo nada que perder. Exacto, bueno, todo. Entendido, acepto su condición. Estúpido. Has caído a mi trampa. No, 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 no. Muy bien. El testigo llama a declarar al estrado al botones del hotel. Creo que estamos listos para que el testigo parezca totalmente un botones. Sí, señor. He recibido su pedido en medio del trabajo, señor. Me alegro de estar a su servicio. Este set de T parece muy pesado sin los añadidos. El testigo empieza su testimonio. Muy bien, señor. Servicio de habitaciones. Yo soy el botones jefe del hotel Gatewater de Empree tras cuatro generaciones. Creo que recibe la llamada de nuestra clienta, la señorita May, después de las ocho. Me preguntó por un café. Me pidió un café helado a las nueve en punto. Por supuesto, lo recibió a la hora exacta. Yo mismo le llevo ese café. Ya veo. La defensa empieza el testimonio. Entendido, estoy listo. Espero. Eso, esto es. Si no podemos probar que la señorita May estaba involucrada, vaya a estar acabada. ¡No! Vámonos a la número cinco. Presionen. ¡Hall it! ¿Están seguros de que era la señorita May? ¡Absolutamente, señor! ¡Absolutamente! Es esto, estar tan absolutamente que es una manera de sí mismo. ¿Cómo estar tan seguros? Bueno, porque cuando le traje el servicio, ella, la clienta, le dio un besillo. ¿Eso es francés para besillos? Es un beso. Es un francés. El beso, pero no un beso francés. Un besito en la mejilla. ¿Por qué habría hecho eso? Creo que... Porque... Era... Porque el momento... Nunca... Es un momento que nunca me olvidaré. Suena muy... Bueno, parece que la señorita May estaba en algo y ya... Y creo que el... Que el testigo lo recordara. Vámonos en la número... Tres... Tres... ¡Hurrit! Tres... ¡Hurrit! ¡Hurrit! Nueve en punto, dice. Sí, confirmé que el testigo lleva a DFT. Estaba viendo un programa en la televisión y quería beberse después de que termina. Nueve de la noche. La hora de asesinar. No es bueno. No hay nada aquí. ¿Se sube el final? Se... Se... Finalmente lo entiende. Este... Llevará esto ya mismo. Ha sido un poco aburrido. El testigo puede irse. No puedo dejar esto... Pasar, ¿no? ¡Protesto! ¡Espere! ¡Por favor, espere! ¿Sí? ¿Algo que añadir la defensa? Una última pregunta. Déjeme preguntarle una cosa. Su señoría, debo protestar. Esta... Tontería de justicia ya ha durado mucho. Muy bien, señor Ederbun. Muy bien, señor... Le doy una pregunta. Entendido. Esto realmente es mi última oportunidad. ¿Qué le pregunto? La llegada. Cuénteme sobre la llegada. ¿Cuándo registró la señorita May? Muy bien, señor. Mi primer pensamiento es que era una persona muy, muy bella. El tipo de chica, así que era una decepción. ¿Eh? Perdóneme. ¿Qué quiere decir con la decisión? Bueno, no tengo seguridad, pero... Tengo... Incluso tenía pocas oportunidades con su amante. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ah, ah, nada. Botones, díganos la verdad ahora. La señorita May estaba con otra persona. Protesto, eso es... Era protestable. ¡Denego! El testigo responderá. Eh, sí, ya veo. ¿Por qué no mencionó eso en su testimonio? Bueno, señor, no preguntaría. ¡Buen intento! Ese es el tipo de cosas que normalmente debería mencionar. Ah, sí, la verdad, es cierto. Era... Ha sido muy bueno. Ha sido este buen chico el señor. Me dijo que no mencionara eso si no era específicamente preguntado. ¡Uf! ¡Tú, estúpido! ¡Loser! ¡Lo he hecho! ¡He ganado! La señorita May perdió una habitación gemela con nombre. No, doble con nombre. Sí, señor. Entonces, ¿cuándo le trajiste el servicio de habitaciones no viste al hombre a la habitación? ¿Es cierto, señor? No. Su señoría, tenemos una... Sabemos otra persona involucrada que puede haber sido el asesino. En la vista del nuevo hecho es imposible jugar a la acusada. ¿No está de acuerdo, señor? ¿Y quién, señor? ¿Y quién es esa otra persona? Simplemente era... El acompañante de la señorita May. El hombre que estuvo junto a la señorita May. ¡Oh! Su señoría. Como se ha probado reveladamente, no está... Ya estaba grabando la señorita May. Además, la señorita May tiene una cuarta en el momento del asesinato. Pero eso no aclara que el hombre... No limpia al hombre que estaba con ella. El botón no vio a nadie más en el momento del asesinato. Dios, qué inconveniente, pero está demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Supongo que quería decir que era muy tarde. Después... Al fin y al cabo eras tú quien escondió la presencia del hombre. ¡Oh! Empezan... ¡Maldito amateur! ¡Esas acusaciones son... ¡Inútiles! ¡Basta! El conocimiento... El tribunal acepta el argumento de la defensa. Espero que la defensa y la acusación investiguen más. ¿Entendido? Sí, señoría. Eso es todo por hoy. El juicio se levanta a la sesión hasta mañana. 7 de septiembre, 24. Preembe el tribunal del distrito sala de acusados número uno. ¡Señor Wright! ¿Has estado sorprendente ahí? ¿En serio? Pienso que podría ser tu nueva fan. Estaba haciendo mi trabajo, ¿sabes? Entonces otra vez... Ese otro abogado también era... Esa cara suya... Con sus ojos abiertos y sus labios temblorosos. Me deseaba arrestar los fríos. Si te dice eso... ¿Qué pasa conmigo? ¿Vos ya podéis ir a casa? Bueno... No, no quiero eso. No, no aún. No, ya veo. Pero tengo un buen lazo. Un buen lazo. Ese hombre con la señorita May. Es la allí clave. ¿Lo pillo? ¿Qué pasó con la señorita May después de eso? Creo que lo han arrestado. Parece que no va... Que sus... Que sus guiños no van a servir más. Estará probablemente en el centro de detención. Voy a ir a verla. De todos modos... Este caso está muy lejos de ser cerrado. Sí, señor. Voy a encontrar más de ese hombre. ¿Crees que podría ser el que... Quizás... Hermanita... No te preocupes. Lo encontraré mañana. Te lo prometo. Cuento contigo. Pues... Le he preguntado una grabación del testimonio de la señorita May. Tendría que darme... Serme mañana. Pero no estoy muy seguro. Muchos de sus testimonios eran mentiras. De hecho... Solo viene una parte que no ha sido... Destruida. El testimonio de la señorita May está agregado. No sé mucho de lo que me llevará ahora esto, pero... Vamos a ver. La víctima que hubo un ataque y se fue a la derecha, pero fue capturada y golpeada. De todos modos, hora de golpear el pavimento y hacer investigaciones. Maya no pertenece a ese centro de detención y es mi obligación liberarla. Continuará. Nos quedan cuatro minutos todavía. Así que... Vamos a seguir. Una mijita más. 7 de septiembre, 3.11pm, centro de detención, cuarto de las visitas. Hola, hola. No esperaba a nadie que me visitara en este sitio. Sí, eres realmente... Conmovedor. ¡No! ¡Tú, apuestoso! ¡Espero que te mueras! ¿Has venido a reírte? Sí, ríete de la caída, señorita May. No, realmente no. Quería preguntarle algo. Afortunadamente no hay nada que quiero que me pregunten. No has hecho suficientemente en... ¡Puyro, pincho! Ahí vamos, tal vez. Por favor. Me está asustando mi asguardia. ¿Y qué es lo que querías preguntarme entonces? Para principiantes, ¿cómo es que estás tan loca? Vamos a hablar sobre ese hombre. Sobre el hombre que estuvo contigo en tu habitación del hotel. ¿Puedes decirnos más sobre él? ¿Dónde estás? Venga. No puede ser... No, no puede ser, José. Puede ser que va a ser difícil de hacerle hablar. Escuchas telefónicas. ¿Por qué posicionas escuchas ahí? Ah, ¿cuándo vas a decir... Cuando dices eso, suenas muy frío o tan criminal? Poner a escuchar a la gente es un crimen, señorita May. ¿Y supongo que has aprendido eso en la de abogados? ¡Maldito! Esta mujer es imposible de hablar. Su actitud. Dígame, ¿por qué es tan, tan enfadada? No parece como una mala persona. Ah, eso lo hace un maldito abogado... Un de vidas. Un de vidas. No puede decir que tiene un voto contra los abogados ahí juntos o solo contra mí. Vámonos. Irá a Hotel Gatewater. 7 de septiembre, Hotel Gatewater. Habitación 303. Oh, bienvenido, señor. Buena actuación hoy, diría yo mismo. Gracias. Siento por ponerle así. Ah, no, no. Para nada, señor. Sus esfuerzos hoy solo pueden ayudar a la reputación del Hotel Gatewater. ¿Ah? ¿Reputación? Sí, nuestra reputación estará igual. Subirá como el hotel donde el asesinado usa una cucha. Podemos cambiar nuestro premio... Podemos dar un premio a la habitación, por supuesto. Será genial. Wow, wow. La señorita me... Y no ha sido cargada con asesinato. Ah, yo también me volvería famosa. El abogado... El botón es que trajo el asesino... Que le trajo el asesino que fue helado. ¿Por qué me siento que estamos en el mismo mal sueño? Así que él es nuestro invitado. Por favor, dándame saber lo que quiera. Bueno, no más hoy. Hoy vamos a dejarlo aquí. En el próximo episodio, investigamos más sobre este caso. Gracias. Gracias. Gracias.